hola qué gusto saludarlos y vernos hoy en esta sucursal de crochet en donde tenemos unas sorpresas padrísimas para ustedes pues ya nos empezaron a llegar los estambres de invierno los colores y las texturas están preciosas entonces me gustaría darnos un tiempo despacito para platicarles cada uno de los estambres que nos llegaron para disfrutarlos juntos todo lo que vamos a ver hoy es de la marca mundial mundial es una marca italiana que tiene una calidad excepcional pero sobre todo tiene una creatividad muy linda los colores las combinaciones y las texturas son preciosas vamos a hablar primero de rigoletto rigoletto es un estambre que tiene 60% algodón 25% lana merino y 15% microfibra con una sola bola como esta podemos hacer una bufanda o un cuello miren nada más los colores tan hermosísimos vean nada más que lindas están las combinaciones tenemos todos los colores aquí disponibles ahora les voy a enseñar otro que es uno de mis favoritos y que está precioso se llama lulu ya lo habíamos tenido y ahora viene con colores nuevos para este necesitaríamos una aguja entre cinco y medio y seis y medio y el contenido de este estambre que está precioso de lulu es 50% microfibra 35% lana de merino y 15% también de microfibra este gorro sale con una bola incluye su pompón miren qué proceso y qué lindos están la combinación de colores la instrucción viene aquí mismo en la fajilla o podemos hacer también una bufanda con dos y poner en cada extremo un pompón ahora vamos a pasar aquí con este estambre que también es una novedad para este año que se llama roller miren los colores que tiene que padres yo ya estoy tejiendo este estambre que me ha encantado y lo que les quiero platicar es que cuando termina un color empieza el siguiente no tiene nudos no están pegados y no están teñidos de diferente color entonces terminan el primer color inmediatamente sigue el siguiente y se va tejiendo y van saliendo unas franjas que están preciosas con escanear el código qr van a poder tener la instrucción de la gorra y la bufanda otro de los estambres que nos llegaron para este invierno y que tienen un tamaño espectacular es este que se llama frisee miren qué linda está la bola tiene esta textura que padre está está súper suave con una sola bola vamos a poder hacer un proyecto completo imagínense una cobijita un chal un suéter algo lindo y este estambre tiene 70 por ciento microfibra 30 por ciento lana de merino y miren los colores que lindos están todos los colores en diferentes gamas hay unos que son print y otros que son lisos y se ven súper lindas las combinaciones otro de los estambres que les quiero enseñar se llama alegro vean nada más la suavidad que tiene los colores como cambian también con una bola vamos a poder hacer un proyecto podemos escanear aquí ir a la página de mundial y buscar los patrones miren qué lindo está y estos son los colores que tenemos este estambre de mundial se llama arte tiene lana de merino y tiene microfibra lo que tiene esto en particular es que viene aquí ensartado en un lápiz que atrás tiene el código qr para que ustedes puedan ver los proyectos tenemos esta bolsa que está lindísima de granny square tenemos esta otra bolsa que también está linda se pueden hacer muchísimas cosas voy a quitar el cartón para que ustedes puedan ver cómo viene y aquí voy a ir poniendo las bolas estas bolas si están independientes cada una entonces nosotros podemos hacer el acomodo que nosotros queramos para la hora de tejer pues podemos combinar vean los colores que hermosísimos miren ya por último este estambre se llama cashmiret gold y como dice el nombre pues tiene algo de cashmire esta combinación de fibras es lo que hace que este estambre esté tan suave podemos usarlo para hacer prendas de bebé para hacer suéteres bufandas cosas delicadas que queramos hacer muy muy bonitas y muy especiales el colorido es precioso y pues este estambre es muy muy especial para proyectos muy lindos bueno pues aquí ya tenemos todo en las tiendas de crochet esperamos su visita y esperamos verlos pronto